A ver, realmente la carrera de consejería psicológico que abrió lo que fuera la carrera de psicología desde el año 76 fue como la semilla que creció y fortaleció lo que luego vendría. Porque realmente sí sirvió por una parte como de modelo para muchas de las facultades, pero modelo sobre todo en el sentido de que tenía gente ya formada para llevar, digamos, a la enseñanza lo que aquí nos parecía que era importante que se pudiera hacer, que hacía falta en la psicología, porque en la psicología hay tantas cosas, tantas vertientes, tantas posibilidades que uno va decantando, ¿no? En cada momento histórico, ¿qué se requiere de ella? ¿Qué se puede hacer? Entonces, por ejemplo, la Javeriana surgió en el 75, o sea, nueve años después, pero la Javeriana tiene atrás todo lo que es el programa de la Javeriana Bogotá. O sea, que lo que allí se valieron más fue de los egresados nuestros y de algunos profesores que fueron a enseñar allá, que no eran los mejores, desafortunadamente. Pero bueno, de todas maneras, ellos fueron los que seriamente iniciaron la formación en una segunda carrera de psicología. Pero después empezaron a surgir otras, surgió la San Buenaventura, que también ya tomó más egresados nuestros, el director de quien hablé hace un momento. Y también había, entonces, otras que empezaron a surgir, ya sí fue en los 90, durante el momento en que no estaba reglamentada la ley 30 y cualquiera podía abrir una carrera de lo que fuera, ¿sí? Entonces, esas carreras que se crearon por fuera, nosotros no teníamos una relación directa. No sabíamos qué se estaba haciendo. A veces nos invitaban a dar una conferencia y uno iba allá, pero realmente no se creó como de una manera colegiada. Y eso me parece que fue un poco inadecuado. Por parte de acá, de la universidad, la universidad entonces nos pidió a varias facultades que hiciéramos sucursales, digamos, de la carrera en las regionales. Eso fue muy difícil al comienzo, porque, por ejemplo, se creó una en Buenaventura y otra en Palmira. Pero la de Buenaventura era dificilísima, porque qué profesores se iban a Buenaventura. Es que no era fácil. Entonces, un buen día, como al cabo del primer semestre, vimos que llegaron los estudiantes acá, ¿no? Ustedes nos tienen que enseñar aquí porque allá no funciona. Y entonces hubo que crear un curso intermedio, el ingreso era anual, entonces para poderlos formar a ellos. Con los de Palmira, pues creo que sí se pudo más o menos solucionar, porque es muy cerca. Pero eso se acabaron un par de grupos y se paró. Luego, varios años después, entonces sí, con el surgimiento de toda esta cantidad de programas que no necesariamente todos tenían la misma calidad, entonces se decidió sí hacer en las regionales. Entonces, se creó, pues de nuevo, en Buenaventura, en Buga, Balmira, en... ¿Dónde vas? Porque es que tengo confundidas las de trabajo social y todo lo que también... Hay una... Es decir, hay un intento de ayudar a que los muchachos de las regiones puedan formarse allá. ¿Sí? No es fácil, porque para los profesores... Somos muy pocos profesores, no se aumenta la planta profesoral, pero se aumentan los posgrados. Entonces, ¿a qué horas vamos a estar viajando? Entonces, esa ha sido, digamos, la dificultad. ¿Que es bueno que haya otros psicólogos en otras partes del país? Sí. El problema está en que haya también oportunidades laborales de interés para ellos, porque si no terminan viniéndose a las ciudades centrales. Gracias. 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 Gracias.